Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Nino Kuni 2 Vamos a ver, teníamos lo siguiente Vimos que aquí teníamos la primera antorchita, ¿vale? Eso parece un enemigo Voy y le caliento el hocico O me lo calienta la mía, una de dos Bien Vale, entonces tendríamos que empezar en este Y luego hay que ir por aquí y para allá 45 segundos, flipa Ah, puedo irme tranquilamente Creía que tenía que esperarme a que terminara todo O sea que conforme le doy a que haga la animación Mierda No me he encargado de los enemigos Oh, oh Mierda Me cae Tenía que haber limpio la zona primero Nah Vamos a limpiar las zonas Ya utilizamos lumbre y eso Pero es que vamos a salir afuera Y van a volver a atacarnos Sí, 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 sí No hacía dancito Según no, olvídate Sí, sí, sí Y tú Ahí paraba Esto lo limpio yo ahora mismo Se acabó ¿Y tú remata la faena? No, no hace falta Sí, sí la remata Por si acaso Menos mal que no nos hace daño Si no nos ha reventado la cabeza a todos Los fofis estos Ahí está O sea, ten simple Vale, vamos a limpiar la otra zona Donde están los otros Que también hay gente Vale, está justo en el medio además O sea que si no acabamos con ellos Tampoco podemos Venga, hombre Vale, pues nada Con esto ya estaríamos prácticamente listos Venga, hombre Si esos otros ha girado sobre sí mismo Me ha quitado 170 Que me estás comentando 170 por girarse sobre sí mismo Para tomar el viento Todo muerto Y marcho Vale, pues ya tendríamos Las zonas hechas Pero acabo de ver aquí A ver Que por aquí comunica esta de aquí atrás Vale Vale, vale No, no Esto es interesante Porque me da otra manera De hacer las cosas De todas maneras Tenía que acabar con los bichos De la zona Pero Me cambia un poco La manera en la que tengo Que hacer las cosas Voy a liquidar a esto No vaya a ser que luego me haga un focus o algo Fuera, fuera, fuera Y aquí el combo Perfecto Y se pira Se ha escobarde A tomar viento Es verdad Que era Esta mía Congela Ya no me acordaba La varita de La varita de Evano Ahora congela Antes no podía hacerlo Me lleva un par de jetazos gordos Pero bueno Vale Tenemos Que subir ahí arriba Vale Y desde ahí arriba salir corriendo Vamos a aprovechar a curarnos O vaya a ser que Por si acaso No No quiero guardar Gracias Y de hecho Deberíamos hacernos un TP Y volver a la casa Es que esto es una putada Porque claro No tengo tanto almacenamiento Volver a la casa Y ver el tema de los guilderes reales ¿Sabes? El tema de los guilderes reales A ver como va Hay veces que cae Y se queda ahí como amargado Después del salto Y hay veces que salta Y se la suda Olímpicamente ¿Sabéis? Yo no entiendo Vale Vamos a hacer entonces Primero este Rápidamente subimos Pasamos por el otro túnel Eso no nos queda la mitad de tiempo A ver si nos da tiempo Enciéndelo ¡Sí! Grande Bien Y aún así le ha cagado Porque tendría que haber saltado Directamente al centro O sea He corrido el riesgo De que por hacer La subida esta del escalón Esta que coge y hace así Y se para Esas milésimas de segundo Podrían habernos dado Una derrota a poteo Y que tener que hacerlo Todo otra vez O sea que dentro de lo que cabe Hemos tenido suerte Caramelo amargo Bien Vamos a ver ¿Veis? Hay saltos que se quedan Y agobiados Y el de antes Yo creo que era mucho más alto Perdón Ah, hay un cofre allí Verdad Lo he visto antes Pero ya se me había hasta olvidado De que había visto un cofre aquí ¡Oh! ¿Qué es eso? Lágrima de diosa La lágrima de ángel Resucita Con un poco de vida Pero la lágrima de diosa ¿Qué pasa? Que resucita con más vida Joya que ofrece Protección divina Contiene su pasión Por los heridos Devuelve bastantes Puntos de vida A los aligados inconscientes Chachi Supongo No sé La verdad que no No tengo ni idea Me gustaría ver A ver si llegamos ya Y dejamos de tener Que encender cositas Estoy un poquito Hasta las narices De encender cositas Pero bueno Sí Quiero guardar los flores Venga Ahora que ya lo hemos hecho Vamos a guardar aquí Y aquí Y así lo tenemos Por duplicado todo el rato Vale Vamos a avanzar A ver si este fuera ya Ese grito de antes Espero que no haya sido nada Coño No te acerques ¡No! ¡Espera! Date prisa Y escóndete Vale ¡Prepárate! ¿Qué cojones es esta tía? ¡Oh! Y encima tiene dos compis Sobre la edad Del rencor sombrío Ninfia Yo pensé No hay ni idea ¡Chumbo! Ah, va a ir enfocando Constantemente Mira si me le focus a esta Sí, me da igual Sí, pues mira A tomar Wow Me ha volado Espero que me da lo mismo Voy a hacerle Maldito focus a ella Es que la pena Es que usar esto Para uno solo Es una putada Cuando molaría más Que dieran un poquito Más de vida Y fuera para varios Pero bueno Solo se ha llevado El pobre Evan Porque es el único Que se le ha puesto En cuerpo a cuerpo ¡Atácale! Que se va a llevar Una sorprise En tu cara Ah, ha curado esta Ah no Se la ha cargado Uh, que cerca ha estado eso Esos malditos Me voy a alejar Por si acaso He pegado otro golpe De esos suyos Oh, oh Coño, me he dado Hombre Chumbo En este combate Hubiera estado muy bien Que tú lanzaras Tus joyitas Adoradas Y esas mierdas Tuya, ¿sabes? ¿Sabes, chumbo? Hubiera estado genial Pero como no está Muy por la labor Pues nada Vale Uh, que viene, viene Uy Ha estado cerca, eh Por si acaso Por si acaso yo Ataco y me piro Porque Oh, oh Oh, oh Ostras Eso no me la esperaba Ni de coña Y estoy quemadito Y ahora me he congelado Bien Chachi Ahora me das esto Chumbo Te he reventado la cabeza Compañero Te iba a reventar la cabeza Pero bueno Ya que estamos Aprovechemos Y demolerla Del pulpo Se la ha llevado Que no debía Pero bueno Vale igual A tu puñete La casa Hombre A tomar viento Me han dejado Estuneado Madre mía Que broken Estaba la tía Muchas gracias Eres mi salvador Pensé que ya no lo contaba Me habían advertido Que esta zona Era muy peligrosa Me tendría que haber Venido sola No tendría que haber venido sola Lo siento mucho Aprenderé a hablar Lo importante es que no estés herida Que alivio Por cierto Que os trae por aquí Nos dirigimos a los suburbios felineses Eh ¿Por qué querría Ir alguien Allí por voluntad propia? En cualquier caso Pasó el loco por mi casa Quiero darles las gracias debidamente Me adelanto Nos vemos en los suburbios Eh Un segundo No tiene espera ninguna Mancha Se ha ido sola de nuevo Espero que no le pase nada Ahora te vas a encontrar Todo el camino Oh Espada Intrépida Se Suporífera A ver Hay algo mejor No Para mi no Pero para mi Nuestro amigo Roland Si Me pica la oreja Que lo sepáis Ay Que picasera Eh Varitas Chamanica de agua Ah No se la cambia al final A este hombre Nada Nada Como no haya una de estas mejores No Realmente no Tampoco que la use Así que da un poquito igual Lo llevo a todos equipados Pero realmente daría lo mismo Porque no Solo utilizo tres O sea Llego Utilizo a Shanti Utilizo a Evan Y utilizo a Roland Ahí daría un poco igual Y lo color leche Pero Que leche De soja Con canela Esto de las partituras Tío No se Supongo que cuando tengamos Alguien que sepa cantar O sepa tocar Igual sirven para algo Pero ahora mismo no A ver los Mirad Salida Dulce salida Por fin llegamos Los suburbios Felineses Con que aquí viven Los felineses Si Como puede vivir Tanta gente En un lugar tan canijo Como está conectado Con las alcantarillas Huele que da gusto Al lado de este lugar Nuestra aldea Del cañón Verpentino Era todo un lujo Bueno Vayamos a hablar con la gente A ver que nos dicen Pues que están en la mierda Que te van a decir Como los suburbios Están conectados Con el antiguo pozo A veces se cuelan monstruos Y se arma una buena La más Los más pequeñajos No son un problema Pero para nuestras garras Eso sí Como un día venga Uno venenoso No quiero ni pensarlo Me quita el sueño Pensar lo que podría Pasarles a los niños Que pareciera un monstruo Demasiado fuerte Para nosotros Ah Mi salvador Muchísimas gracias Por lo de antes Por favor Acepta esto Como muestra De mi agradecimiento Un salmonajo Muchas gracias Pero ¿No os es difícil Conseguir pescado? Agradezco tu intención Pero no puedo aceptar Algo tan valioso ¿Eh? ¿De verdad? Has entregado el salmonajo Si insistes Te lo agradezco mucho Como bien dices Encontrar pescado por aquí No estaría fácil Este tipo de pez Es el favorito de mi madre Y me ha costado muchísimo Encontrar uno para ella Cuando vivíamos en la superficie Siempre teníamos un par de estos En la alacena de casa ¿Qué le sucedió a vuestro hogar? Unos soldados entraron de repente Y nos desalojaron Papá se enfrentó a ellos Pero lo detuvieron Y no hemos vuelto a saber nada de él Tuvo que ser muy duro Los felineses no tenemos No tenemos más remedio Que quedarnos aquí Pero supongo que Si Ratoleón cae Podremos volver a casa O que se vengan a Que se vengan a nuestro reino Eh no Que está por arriba Que se vengan al reino de Estivania Cojones Suburbios felineses Chachi Yo preferiría que se viniesen a A Estivania Desde que se instauró el régimen De Ratoleón Los soldados ratócratas Hacen lo que les viene en gana Cuando ven a un felinés Caminando por la cenada Lo acusan sin que haya hecho nada Un amigo mío Fue arrestado bajo sospecha de robo Por entrar a comprar en una tienda ¿Cómo me cabrea esta situación? Las acusaciones de los soldados Son completamente falsas Pero si los denunciamos Me... Si los denuncio Me arrestarán a mí también Ya no es seguro Ni salir a pasear Van a la caza de felineses Imponiendo su tiranía No solucionan No solucionan nada De hecho Pasarán lo siguiente Si los Si los ratones Siempre se han estado Si los ratócratas Siempre se han quejado De que los felineses Estaban por encima Y que siempre estaban Puteros y tal Una era de esclavitud O de No de esclavitud Sino de desprecio Por parte de los ratócratas Hacia los felineses Lo único que va a hacer es Que se cambie la moneda Los ratócratas Se olvidarán al final De aquellos malos años Malos siglos O el tiempo que estuvieran Los felineses Albergarán odio Y al final Intentarán dar un golpe de estado El rato león O el que sea en ese momento Recibirá otro golpe de estado Y le reventarán Y se acabará Y volverán a estar en las mismas Volverán a hacer otra vez el cambio Y así Durante los siglos de los siglos Amén Están podridos hasta el tuétano Hasta ahora eran los felineses Los que discriminaban a los ratócratas Muchos de ellos Han recibido el gobierno De rato león Con entusiasmo Pero no creo que sea Este sea el modo De arreglar las cosas Lo que busca rato león Es una miseria Una misera revancha No puedo firmar una alianza Con él Pasando eso por alto ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguirle el juego Y rebajarnos a sus niveles? Asesinó a mi padre y a Mina Y se apoderó del reino Por no hablar de que oprime A los aquí presentes Si no lo derrocamos La paz jamás Derrotamos No será derrocamos La paz jamás Volverá a cascabel Evan Tu padre no tenía Buen ojo Con la gente ¿Eh? ¿Por qué colocó a su lado A alguien como rato león? Pues... Lo siento Pero quiero estar Solo un rato En cuanto terminemos La cinemática Me vuelvo a volver A dejar moverme un poco Volveremos a Estibania Recoger dinero Ver en qué invertimos Y poco más A ver si con el término de construir Las últimas cositas que nos faltan Y ya podemos seguir adelante Eh Roland No acorrales demasiado Al pobre chico Todo esto debe de ser Muy duro para él Ya Lo superará Por algún nuestro de rey Nuestro de rey No sé hablar Yo no sé Porque me raya a veces Lo estoy leyendo En mi cabeza está Mi boca no quiere responder No sé Yo también confío en él Pero aún es muy joven Igual intento leer más rápido De lo que sé leer en voz alta No lo sé Paco Disculpe Es usted Coño Ha dicho Evan-sama Lo sabía Hola señorito Evan Ratti ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Ratti ¿Quién es? Sí Me llena de gozo Y satisfacción Que se encuentre sano y salvo Señorito Evan Por la sabladuría de los soldados Me temía lo peor Señorito Evan Es peligroso que permanezca en este reino Don Rato León Pretende atraparlo a toda costa Gracias por preocuparte por mí Pero he venido En calidad de rey A firmar una alianza con Cascabel Me temo que va a ser complicado Acordar una alianza Cascabel ha cerrado Todas sus fronteras Eso ya lo sé Eso ya lo sé Ratti ¿Qué opinas de la situación del reino? Si Cascabel sigue así Lo más probable es que Entiendo cómo se siente Señorito Evan Pensaba que Don Rato León Abriría los ojos Su majestad Leopold Lo creía también ¿Mi padre? Don Leopold fue el primer rey Que hizo todo lo posible Por mitigar la discriminación Hacia el pueblo ratócrata Por eso Yo pude convertirme en su doncella Y Don Rato León Llegar a ocupar el puesto de ministro Algo así Habría sido impensable Antes de que Don Leopold Subiera el trono Pero Rato León Piensa que en el fondo Mi padre solo estaba intentando Aprovecharse de nosotros Nada más lejos de la realidad Don Rato León se equivoca Su padre Quería enterrar Las diferencias entre felineses Y ratócratas Será mejor que En vez de a través de las palabras De una doncella Vea las verdaderas intenciones De Don Leopold Con sus propios ojos ¿Cómo? ¿Por qué no busca el diario De su padre Señorito Evan? Debería estar depositado Junto a él En el Mi Ausoleo Mi Ausoleo Real ¿Tenía un diario? Es una buena idea Gracias Muchísimas gracias Rati Me congratula Que visite mi templo De sabiduría Poder serle de ayuda Señorito Tenga mucho cuidado Por favor Me achumbo ahí Buscando las vetas De la madera Y flipándolo muy fuerte Y digo Así ya El vato El día enchufa al pobre ¿Ya has vuelto? No Pareces más calmado Sí Siento lo de antes Vaya Se le ha pasado Justo como tú decías Lo ves Escúchame chicos Tenemos que ir Al mi Ausoleo Real de Cascabel El diario De mi padre Está ahí Quiero averiguar Cómo se Cómo se sentía Exactamente Entendido Propongamos Propongamos Pero yo sé leer Hoy ¿Por qué no sé ya ni leer? Pongámonos en marcha Llenos hasta allí Evan Ok Lo mejor de todo Es que Evan Lo llevo yo Y no tengo ni puta idea Del camino Así que maravilloso Si no fuera por el mapa Estaremos en la mierda A ver Voy a ir yendo El civil libro Voy a pasar de él por ahora Un poquito bastante Además Vamos a ir poniéndonos En un sitio En el que podamos Hacernos un TP Porque no me apetece Bueno Teníamos un TP aquí arriba Ahora que me acuerdo Tampoco pasaría Por aquí Por aquí Y por aquí Es el acceso ¿No? Aparece ¿Pero a quién se le ocurre Poner el acceso Al mausoleo real? Da igual de quien sea Por unas alcantarillas Ah no coño Que hay que salir Tócate los cojones Eso ya tiene más sentido Que lo de antes Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Y ahora es cojonudo Porque ahora lo tenemos perfecto Porque ahora yo cojo Y digo Eh no Fuera Aquí Estibania Estibania Ir al castillo Que si cojones Deberían estar las arcas Si no petadas Prácticamente Pues prácticamente ¿Cuánto tenemos De máximo? 80.000 Pues sí Bastante La verdad Mira Investigación terminada A ver Obtener resultados Calidad ofensiva Más uno Bueno uno Calidad defensiva Uno También Calidad defensiva Uno Y mei 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 Está para mejorar ya Algunos de por aquí Aún no No sé si tenía Algo más pendiente De De hacer O sea de hacer Me refiero de De investigaciones Que dejé preparadas Aquí Eh más esferas rosas De Todavía tengo esto Sin Se me había olvidado Por completa No parece que haya Nada más No Vale Pues entonces ya Es cobrar Los guilderes Dios Tus súditos han generado Un total de De un huevo Y parte del otro Con Con La de cosas Que nos quedan Por hacer todavía En el reino Bienvenido O sea La verdad es que Es una pasta Que la vamos a gastar Ahora mismo Por cierto Pero ahora mismo Porque si no me equivoco Si no me equivoco Veis que pone ahí 43 de 44 Construcciones ¿No? Vale Pues esta es la que hace 44 Así que A construir El altar De chumbo Así es como Aparte es real Ah no El altar de chumbo Es donde está el otro Anda Mira tú que cosas La influencia del reino Aumenta con su construcción Y mejora Simplemente solo por tenerlo Pero no vale para nada más ¿No? O si Vale para algo más Aparte de para lo que ya está No Simplemente está ahí Y vale Pero yo pienso Que el altar De nuestra deidad No debería estar En un lateral O sea Debería estar un poco más Céntrica No sé Es la impresión que me da También es verdad Que no tenemos un Ah mira también Esta investigación Laboratorio Eficiencia recolectora Bueno Pues peor aún Si ya estamos petados En temas de eficiencias Pues peor Porque ahora Lo de eficiencia recolectora Hacía que se recogiera Todo más rápido O sea que peor aún Ahora Ahora si ya casi Siempre que vengo Está todo petado Pues imagínate ahora Vale Pues no me falta Conseguir nueve personas Que se quieran unir A nuestro reino Primero encontrarlas De hecho no sé Hay una que era En temas de defensa Mi ministerio de defensa Tenía que subir a nivel A ¿Sabes? Pero No sé cómo hacerlo Supongo que Este es ministerio de defensa ¿No? Sí Si hago investigaciones No sé Igual puede ser que Suba más rápido O algo así A ver Ahorro ofensivo No Fundición express Necesito un experto Ahí Vamos a hacer esto Sí Vale Que vayan investigando eso Y aquí pues lo mismo Si está el de Equipamiento patrón 3 Patrón 4 No hay ningún requisito O sea En el T3 Necesito unas de la aguja Necesito a Mei Mei Pero aquí no necesito a nadie ¿Por qué? Eso es muy raro Orma del zapato Vale Esto no puedo O sea que Vale Maestría defensiva No necesito nada Pero necesito 20.000 Permite mejorar el equipamiento defensivo 10 veces En vez de 5 Se puede mejorar un máximo de 5 ¿Ves? Eso está bien también ¿Sabes? Que hasta ahora no sabía Cuánto era el máximo Vale Pues vamos a hacer El patrón de equipamiento El 3 Que vayan haciendo algo Yo que sé Aquí lo de los fofis Pues no sé si podría hacer algo Creo que no Realmente Aquí no sé si podía Se podía investigar Nada Mayormente ya lo tengo Casi todo hecho Casi todo investigado Salvo las cosas Recetas saciantes Esto lo tenía para hacer Pero mira Venga va Sí No tengo dinero suficiente Ahora soy pobre Me cago en No, no No voy a poner a hacer nada más Simplemente que quería dejar todo Hecho Lo más posible Recogemos Lista de súbditos Tenemos a Nier A Don Nier Espera No Quiero ascenderle Mezclarme con tantos jóvenes Bastante divertido Es incluso un poco Rejuvenecido Me siento De veterano A experto Se ha convertido En experto Tita Marta De veterana A experta Pedidme Pedidme lo que quieras Jovencito Tita Marta Es más trabajadora Que los propios fofis Me queda alguien más Por ahí Creo que es Mei Mei Y no sé si alguien más Akita También Que pasa de Novato A veterano Puede ser Exactamente Un guerrero jamás Debe olvidar El entusiasmo que tenía Cuando era novato Sin ese sentimiento Jamás habrá llegado tan lejos Habría llegado tan lejos Perdón Mei Mei He refinado mi habilidad Poniendo el corazón En mi trabajo Es como un hilo Que me une A todos los demás Ciudadanos del reino Que profundo ¿Queda alguien más? No creo ya Que quede nadie más Nah Bueno Seis Cuatro ascensos Creo que han sido En total No está mal Dinero No por nada Sino porque no se quede ahí ¿Alguien ha publicado algo nuevo? Correcto Me da igual Me da igual ¿No ha decidido el libro o me? Quiero ir a la entrada Es esta ¿Eh? Ahora no puedes teletransportarte ¿Por qué? Viejo pozo de cascar Feli Porque no puedo teletransportarme Ah vale Porque no te puedes teletransportar A la entrada Normal Y no me lleva a la entrada actual Me lleva a la entrada normal Vale, vale O sea que tengo que meterme aquí Y ir andando De mierda Bueno Pero bueno Es relativamente rápido Tengo Sede Y deberíamos Si no me equivoco Deberíamos parar el vídeo por aquí Si no me equivoco A ver Si me da a mi que sigue Míralo Si Si tenemos que dejarlo por aquí Pues nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Porque tenemos que hacer otras cosillas Hay que grabar más cosas Y además tampoco puedo hacer todos los vídeos De 200.000 minutos Porque si no al final no podéis a mosquear conmigo Así que tampoco cuestión Está ahí arriba Es eso de ahí El Miousole En fin nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos